Este día viernes a las 20 horas se va a estar llevando a cabo la premiación de Foto Turística de Capitán Sarmiento. Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días para vos, Julio, y bueno, muy buenos días para toda la audiencia. Así es, invitamos por supuesto a toda la ciudad de Capitán Sarmiento y todo el que se quiera acercar. Este viernes a las 20 horas, a las 8 de la noche, en el túnel de la estación. Vamos a cerrar con este broche de oro lo que fue durante todo el mes de septiembre la exposición de las fotos del concurso Foto Turística 2023 de Capitán Sarmiento. Y bueno, vamos a cerrarla, como te decía, este viernes a las 20 horas, a las 8 de la noche, con la premiación del concurso. Contarle un poquitito a la gente cuántas fotos participaron, si el concurso era por categorías o era categoría libre. No, el concurso era categoría libre, se podía presentar, podía participar quien lo deseara con el dispositivo que sea, no era necesario que sea con una cámara profesional, podía ser mediante un celular, mediante una cámara profesional, mediante una cámara digital. Les recordamos a todos que este es el segundo año que realizamos este concurso. Muchos de los participantes que participaron el año anterior volvieron a participar este año. Y la idea era que cada uno presente la captura de la imagen que creía más linda de Capitán Sarmiento. No era necesario que fueran profesionales, cualquier aficionado lo podía hacer. Y bueno, podía ser tanto de la zona rural como de la urbana. Exactamente, sí, era libre, tuvimos, lo podía hacer cualquier persona, podía participar como vos bien lo dijiste. De hecho, tenemos variedad de edades, profesionales, aficionados, la verdad que muy lindos y muy contentos. Tenemos 17 participantes, una de las bases y condiciones era que se podía presentar hasta dos fotos por participante. Y los 17 participantes presentaron dos fotos cada uno, con su respectivo título, todo. Así que tenemos un total de 34 fotografías presentadas por 17 participantes. ¿Creció? ¿Creció teniendo en cuenta el año pasado la cantidad de inscriptos? Sí, creció, creció. El año pasado tuvimos menor cantidad de participantes y algunos fueron presentando una imagen nada más. En este caso, este año, el límite era dos y todos los participantes presentaron dos imágenes. Así que bueno, como te contaba hoy, el día viernes vamos a conocer a los ganadores, porque los participantes no saben todavía quiénes son los ganadores. Tenemos dentro de los 17 participantes un primer, segundo y tercer premio. Así que bueno, para todo aquel que no se acercó todavía a disfrutar de la exposición, pueden acercarse hasta el día viernes de 7 a 13 horas. Se acercan a la estación y están las chicas de la oficina de Deportes y Turismo o la gente del museo. Ellos van a, súper amablemente, abrirles y hacerles el recorrido de esta muestra, de esta exposición de concurso fotográfico 2023, que realmente es muy linda las imágenes. Las fotos son todas hermosas. Uno puede ir viendo en cada una de las imágenes lo que a cada uno lo va atravesando y le va gustando más. La foto ganadora, Valeria, además de haber participado en la exposición, además del premio, que no sé en qué consiste, ¿va a estar formando parte de algún catálogo del municipio? Sí, la idea es esa. La idea es que todas las imágenes, en realidad ya las imágenes del año pasado, todas las imágenes del concurso 2022 fueron utilizadas en diferentes flyers, en diferentes... ¡Ay, ahora no me va a salir la palabra! En catálogos. Sí, y en diferentes... Bueno, ahora no me va a salir la palabra. Sí, lo que tenemos nosotros sí, las gigantografías y ese tipo de cosas. Y a su vez todas quedaron en la oficina de la estación. Nosotros le recordamos a la gente que en nuestro área, Deporte y Turismo, estamos divididas en dos sedes, en dos oficinas, en lo que es la ciudad de Capitán Sarmiento. Una es acá, donde nos encontramos en este momento en el Polideportivo Jorge Milicic, y la otra sobre Juan Manuel de Rosas y Boulevard Mitre, que es en la estación, en el centro de la ciudad. Así que en esa oficina están las imágenes de todos los participantes del concurso de foto turística 2022. Y bueno, estas también las vamos a utilizar y van a ser parte de todo lo que conlleva nuestra área en lo que se las necesite. La idea es que sea una actividad que se haga con habitualidad. ¿En el 2024 va a haber otro concurso fotográfico de este tipo? Sí, esa es la idea. Por lo general en el área donde nos manejamos nosotros, que es el área de Deportes y Turismo de Capitán Sarmiento, todo lo que venimos realizando tratamos de que sea con ese fin, de que se pueda ir realizando año tras año formar lo que estamos formando ya desde que comenzamos a trabajar todo un calendario anual y que las diferentes actividades que realicemos, tanto sea del área de Deportes y Turismo como de diferentes áreas del municipio, formen parte de este cronograma anual para que todo sea perdurable en el tiempo, por supuesto. ¿Qué queda en el año del área de Turismo? ¿Hay alguna actividad programada? Sí, tenemos un montón. Por suerte estamos trabajando muchísimo, no solamente con el área de Turismo sino con el área de Deportes también. Por supuesto que te agradecemos a vos por estar siempre presente ahí. Hay un montón de cosas que no te voy a ir adelantando porque son muchos eventos y torneos y cosas que queremos que vayan sorprendiendo a la comunidad de Capitán Sarmiento, pero sí estamos trabajando un montón. En este momento estamos con todo lo que es interclubes y en este caso específico, este fin de semana, este viernes, es la coronación de lo que fue todo este mes de exposición en el túnel. Déjame agradecerle también a la gente de la Asociación Amigos del Museo que gentilmente nos prestaron las instalaciones, a Germán Lorea que también trabajó para poder hacer este armado de esta exposición. Y bueno, invitarlos a todos, al público en general, a los participantes, a disfrutar de una tarde-noche diferente donde van a poder hacer el recorrido los que no lo hicieron y poder llevarse su premio los ganadores y sus diplomas de participación a todos los que participaron de este concurso. Gracias, Valeria. No, por favor, muchas gracias a vos y saludo a toda la audiencia.